Oye, vamos con el terror que se vive en Venga la Alegría. Ay, 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 ay. Resulta que se dice que la revista TV Notas está diciendo que hay un problema, hay un problema, producer, porque estos personajes que vemos en pantalla, Penélope Menchaca, Flor Rubio, Horacio Villalobos, William Valdés y Laura G, están en la cuerda floja. Lo que dice la revista es que estos cinco conductores eran consentidos de Alberto Ciurana. Que los trajo, ¿no?, al programa. Y que al morir Alberto Ciurana, que murió hace un par de meses, creo, un poquito más, pues ellos se quedan de alguna manera en el aire. Esto a nosotros nos pasó, ¿te acuerdas? Que no se murió la persona, el ejecutivo que nos abandonó ayer en una empresa que nos llevó a otra ciudad, estábamos trabajando y de repente se desapareció, ¿no? Ya se desapareció y ahí nos quedamos nosotros con nuevos jefes, nuevas caras y era muy complicado. Es muy difícil. Sí, era complicadito. Es difícil. La verdad, sí. ¿Por qué? Porque las cosas no están entonces como tú esperabas, ¿no? Así está pasando con estos cinco conductores, que no es por tirarles. A ver, entiéndase, en lo personal yo no les tiraría ninguno de los cinco, ¿no? Flor me cae bien, Horacio igual, a los otros no los conozco. Bueno, a Laura la entrevisté una vez, pero ya Penélope también, ya me acordé. Bueno, a William es el único que nunca ha entrevistado, pero entonces me caen bien y me parece que lo que les está pasando puede ser muy complejo para cualquier trabajador, quedarte sin la aprobación, sin el cobijo de alguien. Bien, esa es la noticia que se publica. Esto ya lo desmintió Andrés Mester. Ella dijo que, venga la alegría, están muy bien, pero se habla de que van a recortar presupuesto y que al haber recorte de presupuesto, los que saldrían primero son los que están en pantalla. Esos cinco, que son los del equipo, digamos, de Alberto Ciurana, ¿no? Ajá, que podrían salir por eso, porque tienen muchos conductores, tienen exceso de conductores. Mira, ahí la que veo más, digamos que candidata, ¿no? Podría ser Flor Rubio, y te voy a decir, ¿por qué? Porque Patty Chapoy ya es muy amiga de Andrés Mester. Sí. ¿Y quién es la enemiga de Patty Chapoy de este grupito? Pues Flor Rubio, ¿no? Ajá. Entonces, por eso pienso que podría ser la más débil, ¿no? La primera, la primera nominada. Y ojalá no, porque ha hecho muy buen trabajo, con todo y sus llantas. No, es que a ver, la señora Flor Rubio es una gran líder en cuestión de redacción de espectáculos. Sería un error, ¿no? Sería un error para, venga la alegría, que ella saliera. Más allá de que le caiga o no bien a Patty Chapoy, y ese es otro asunto que no debería de mezclar en la televisora. No lo deberían de mezclar. La señora es una profesional, y la señora me parece que se tendría que quedar ahora. William Valdés, desde mi punto de vista, no aporta nada. Pero bueno, pues es quitarle el trabajo a alguien, pues que lo reubiquen, ¿no? A lo mejor en otro programa. A lo mejor en otro programa de entretenimiento. Ajá. Uno, es que a ver, aquí es importante entender que son demasiados, y hay que distribuirlos. O sea, hay que repartirlos en los diferentes, o que abran otros programas. Y luego Laura G, ¿por qué no? Laura G, ¿dónde la ponen? Pues Laura tenía su programa, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Es cierto. Luego Horacito ni me lo muevan. A mí Horacito no me lo toquen. Aparte, Laura, Horacito sí es compa de la Chapoy. Sí, a ese sí no me lo pasen a tocar. A Penélope que la quiten, porque se la van a llevar al otro programa. ¿A cuál? Para que está doble. Es que Penélope es más de programas de pareja. Pues ahí va a estar el de la pareja ideal. Ese mero. Ahí mero, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿para qué dobletear? Bueno, pues ya lo dijo Sandra Smester, es falso. Es falso. Se llama, se llama quearon a TV Notas. Como su carrera. ¿El tiempo lo dirá? El tiempo lo dirá. Ay, ay, ay. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta historia? A ver, ¿qué dicen la gente en el chat? Dicen que guácala, Laura G. Y Penélope, ni al caso, dice Land Light. Hola chicos, saludos. Aquí Alex y Jesús, nos dice Juanito Pérez. Hola Juanito. Alex, te queremos abrazos y bendiciones para ti, dice Luisito Landeros. Gracias Luis. Dice Sandra que es falso, lo dijo en TV Notas. Sí, sí. Quería contarles que Blim si es gratis y de buena calidad, dice Sole Soledad. Saludos. Qué bueno. Que ya son muchos, dice Miguel Sandoval. Muchos conductores, ¿no? Igual. Laura G. Es muy gris, dice Vanessa Trujillo. Que saquen a todos, dice Alex. Alex Hernández. Hola, hola. Y los likes, amiguitos. Vamos a apoyar, dice Lupita González. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 449 y 100. O sea, 549. Venga, venga, que se sienta. Y las reacciones en Facebook también. A ver, todos reaccionando con los me encanta. Me fascina cuando ponen el me encanta o el me gusta. Exacto. Venga, venga, venga.